El Servicio Nacional de Empleo Yucatán ocupó el segundo lugar de la República en la colocación de buscadores de empleo a un trabajo formal. Al dar a conocer las tasas de colocación en bolsa de trabajo en julio del 2020, la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo en México a través de la Dirección de Vinculación e Información Ocupacional señaló que la entidad alcanzó 51.3% de efectividad únicamente después de Jalisco. Es importante destacar que la meta de colocación corresponde a un 43.7%, por lo que Yucatán supera este reto con una diferencia de casi 8%. En dicha información se refleja que el Gobierno del Estado a través de las DEI no ha bajado la guardia para generar estrategias como las dos ferias de empleo llevadas a cabo en formato virtual y los talleres para buscadores de empleo. La titular de la dependencia, Iraís Barón Cermeño, indicó que estos resultados son muestra del esfuerzo conjunto del equipo del CINEI, el cual facilita el proceso de las mujeres y hombres que necesitan insertarse al mercado laboral.